Chihuahua, Chihuahua, en el Cereso Estatal de Aquiles Cerdán, el ex auditor superior del estado en la administración de César Duarte, Jesús Manuel Esparza Flores, inició esta mañana una huelga de hambre, autoridades penitenciarias. De Chihuahua informaron que esta este martes desayunó y desde anoche solicitó por escrito que no se le dieran alimentos, la huelga de hambre la inició para exigir que le retiren la prisión preventiva. Directivos del centro penitenciario y dieron instrucciones para que no dejen de suministrarle la alimentación especial que se le brinda, debido a que presenta problemas gástricos. También, se mantendrá bajo vigilancia médica, así como psicológica. Este martes, se convocó a una audiencia de revisión de medidas cautelares por presunto peculado dentro de la causa 2938 sobre 2017. El ex auditor en el gobierno de César Duarte, ex gobernador de Chihuahua está en huelga de hambre. F. Esta diligencia se suspendió el lunes debido a que un agente del Ministerio Público no llegó a la cita en la Ciudad Judicial. Ahí, el ex auditor afirmó que enfrenta persecución política. Esparza Flores enfrenta actualmente cinco procesos penales por presunta corrupción. En octubre pasado, un juez de control del Distrito Judicial Morelos, en la ciudad de Chihuahua, lo procesó penalmente. Por su probable intervención en el desvío en conjunto de 2.331.600 pesos, de acuerdo con la acusación de la Fiscalía General en la entidad cuando se desempeñaba como auditor superior entre los meses de febrero y noviembre de 2013, intervino en el desvío de 1.461.600 pesos y otro de 870.000 pesos. En esta nota.